Buenas tardes, una noche más a Rojo y Negro. Como comprobamos en este programa todos los meses, la clase trabajadora sufre graves consecuencias del terrorismo patronal con ayuda de las mutuas. Para hablar de ello, hoy tenemos a Teresa Ramos, ella es abogada y técnico superior en prevención de riesgos laborales. Muy buenas noches, Teresa. También contamos con Tomás Rodríguez, el secretario de Acción Sindical y Salud Laboral de la CGT. Buenas noches. Con Francisco Pozo, delegado de Prevención en SEAD. Buenas noches. Buenas noches. Y con Sergio Álvarez, trabajador del INSS, que es el Instituto Nacional de Seguridad Social. Buenas noches. Recordad que podéis participar en las redes sociales con el hashtag rntvmutuas y que como siempre y hoy más significativo que nunca, en la parte inferior de la pantalla aparecerán los nombres de las compañeras muertas por terrorismo patronal. Antes de empezar, nuestras compañeras nos han preparado un pequeño vídeo para introducirnos en el tema. En los últimos años, la clase trabajadora está sufriendo descomunales agresiones por parte de la patronal, apoyados por los diferentes gobiernos que han ocupado la Moncloa. Uno de los ataques más contundentes y que mayor repercusión tiene sobre las trabajadoras y trabajadores son los relacionados con la prevención y con los accidentes de trabajo. La siniestralidad laboral es un tema que los empresarios tienen la obligación de controlar y son los responsables de su prevención. En 2017 se produjeron 583.425 accidentes laborales, de los cuales 618 fueron mortales y de estos, 134 en intínere. En cambio, en 2018 fueron 602.316 los accidentes laborales producidos, 652 mortales, 146 de ellos en intínere. En apenas un año, el terrorismo patronal aumentó en casi 20.000 accidentes laborales más, de los cuales costaron la vida a 34 trabajadoras más. La prevención es una materia con un alto coste económico para las empresas y requiere de una constante inversión y, como todos sabemos, gasto y empresario son dos palabras opuestas. La inversión económica en esta materia por parte de las empresas supondría un ahorro económico a largo plazo para las mismas, ya que los accidentes y el absentismo se reducirían muy notablemente. La patronal ha usado su influencia en los diferentes gobiernos y poco a poco ha ido perfilando un escenario más beneficioso para sus intereses, culminando su estrategia cuando el gobierno del PP aprobó la Ley 35 de 2014 y el Real Decreto 625 barra de 2014, con las que las mutuas pasan a ser entidades colaboradoras de la seguridad social y se dedican al control y seguimiento de los accidentes. Tras aplicación, podemos observar cómo el desvío de accidentes y enfermedades profesionales a la seguridad social ha aumentado. La calificación de accidentes sin baja se ha disparado y actualmente se están produciendo situaciones donde personas con huesos rotos son considerados accidentes leves sin baja. Se han encontrado casos en los que un trabajador con el brazo roto en un accidente laboral es considerado sin baja. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que al día siguiente se incorpora a su puesto de trabajo? No, el empresario prefiere cargar con el gasto y enviar al trabajador a su casa pagándole como si estuviese trabajando, disimulando esto con permisos retribuidos u otras licencias. El objetivo empresarial es claro, obtener más beneficios y reducir los gastos en materia de prevención. Es ahí donde entra la Ley de Bonus RD 231 barra 2017 de 10 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingentes profesionales a las empresas que hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral. El objetivo es claro, premiar a las empresas que inviertan e incentiven en prevención, reduciendo hasta en un 10% sus cotizaciones a la seguridad social y mejorando notablemente su imagen corporativa. Esta idea estaría bien si fuese un hecho real, pero desgraciadamente esto conlleva a la picaresca y las medianas y grandes empresas están esforzándose al máximo en manipular las bajas para conseguir el 0% en accidentes. Además, gracias a la situación de precariedad del mercado laboral y a la situación de paro y desamparo de los trabajadores y trabajadoras alcanzan los objetivos. El miedo y la necesidad hacen que las plantillas acepten situaciones contrarias a sus derechos y perjudiciales para su salud. Muchas gracias compañeras. Según el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, una mutua es una asociación de empresarios sinónimo de lucro que colabora con el sistema de la seguridad social en la gestión de importantes prestaciones del sistema de seguridad social, como son las contringencias profesionales, la incapacidad temporal o el pese de la actividad de los trabajadores autónomos. Tomás, ¿qué papel tienen las mutuas legalmente? Bueno, con la aprobación de la nueva ley de mutuas se les ha cambiado el nombre. Lo que antes se llamaba mutua de accidente de trabajo y enfermedades profesionales, ahora pasa a denominarse mutuas colaboradoras con la seguridad social. En realidad son entidades de ámbito privado que están constituidas con un mínimo de 50 empresarios que ocupan a un mínimo de 30.000 trabajadores y con un volumen de cotización por contingencias profesionales de un mínimo de 20 millones de euros. En teoría no tienen ánimo de lucro, pero como veremos, en realidad sí tienen un interés bastante notable. La colaboración en la gestión debería ser, en principio, para la gestión de las prestaciones económicas y de la asistencia sanitaria derivada de los accidentes laborales, la realización de actividades de prevención de riesgos laborales de la seguridad social, la gestión de la prestación económica de la incapacidad temporal derivada de las contingencias comunes. También tienen encomendada la gestación de las prestaciones por riesgo durante el embarazo y la lactancia natural, la gestación de la prestación por cuidado de menores afectados por el cáncer o otras enfermedades graves y la gestión de la prestación del cese de actividad de los trabajadores autónomos. Eso es la teoría. En el perámbulo de la ley se habla de modernización, de agilización, de transparencia, etc., como en casi todas las leyes. Pero lo que subyace en este cambio normativo es el control del accidentismo laboral, dotando las mutuas de mayores competencias y dándoles la posibilidad de un control sobre la baja por enfermedad común que anteriormente no tenía. Teresa, ¿cuál es su origen, el origen de las mutuas? Pues el origen de las mutuas data de 1900, que es cuando se publica la ley de accidentes de trabajo, que instaura por primera vez la responsabilidad por parte del empresario de los accidentes de sus trabajadores. En ese caso empieza esa responsabilidad de ese empresario sustituyendo esa responsabilidad abonando una prima a las empresas aseguradoras. Con lo cual, esa obligación nace desde el primer momento externalizando a una entidad privada el cuidado de la salud de los trabajadores. Este régimen privado de protección social continúa hasta el 1963, que se publica la ley de bases de la seguridad social, que tiene como principal objetivo el establecer un sistema único de protección social. Entonces, es la primera vez que establece un seguro obligatorio para contingencias y establece por primera vez la diferencia administrativa entre contingencias profesionales y contingencias comunes, teniendo en cuenta que son las mismas patologías, pero se tratan en centros asistenciales diferentes y únicamente obedece a si se produce fuera o dentro del ámbito laboral. También hay que comentar que en el preámbulo de esa ley de bases de la seguridad social, se manifiesta que estas instituciones, estas mutuas de accidente de trabajo, como se nombraba en aquel entonces, tenían como futuro el desaparecer. No obstante, en la práctica se ha demostrado todo lo contrario, sino que han ampliado sus funciones. Y lo que por de pronto tenemos en la actualidad son entidades privadas que gestionan prestaciones públicas, cuyo consejo de administración está formado por empresarios que están afiliados las mismas y que por tanto, tal y como establecen las exposiciones de motivo y las sucesivas modificaciones, tienen como finalidad la reducción del gasto, la lucha contra el absentismo y no tanto el cuidado de la salud de las personas trabajadoras. Paco, ¿cuál es la realidad de las mutuas ante un accidente de trabajo? Bueno, la realidad, lo que estamos viviendo día a día en las empresas, en todas aquellas empresas, donde hay índices de accidentalidad elevados, parte del interés que tiene la propia mutua en lo que decimos de reducir ese índice de accidentalidad, ese absentismo o todo lo que deriva de lo que sería la protección del trabajador. Nos encontramos básicamente con la obsesión, esa obsesión mercantilista que tienen empresas a través de mutuas, que podemos decir que son empresas sin ánimo de lucro, pero la realidad nos da de que el objetivo prioritario es el ahorro continuo de las mutuas y por tanto, ley tras ley, nos estamos encontrando con más facilidades, más facilidades sobre todo las mutuas, tenemos el reciente decreto 860 de 2018 en el cual se regulan aquellas medidas que tienen que tomar a cabo las mutuas para realizar su actividad preventiva y nos encontramos con que lo que viene a decir este real decreto es que tienen que hacer actividades que ya la propia ley de prevención les obliga, como podrían ser programas de prevención, asesoramientos. El objetivo de este real decreto concretamente era facilitar lo que estos años ha sido bastante difíciles que las propias mutuas pudiesen demostrar su actividad preventiva y lo que nos estamos encontrando hoy en día básicamente es derivar accidentes de trabajo a la seguridad social. Por un lado, nos estamos encontrando con que se derivan esos accidentes a la seguridad social, negando la causa del accidente o la causa de la lesión o de la enfermedad, a la seguridad social, revirtiendo en el sistema público de la salud y por otro lado nos encontramos con que cotizaciones, las cotizaciones que se ahorran, las bonificaciones, que son dinero que tendría que ir al sistema público, al erario público, se lo quedan las empresas y mutuas. Y contando con esto, que precisamente quien es la principal función de hacer que las empresas hagan prevención es la inspección de trabajo y nos encontramos que día a día aquel dinero público que precisamente deja de percibir la administración, va a las empresas y sirve precisamente para recortar, pues está claro, puestos de inspección de trabajo, etcétera. Sergio, tú eres trabajador del INSS, que hemos hablado antes del Instituto Nacional de Seguridad Social. ¿Cuál es la relación de las mutuas con este organismo? Hombre, primero somos avalistas o benefactores, en el sentido de que hemos insuflado en los dos últimos gobiernos más de 339 millones de euros, es decir, dinero que iban de los presupuestos generales del Estado, van a las mutuas. Luego hay que definir cuáles son las competencias tanto del Instituto Nacional de la Seguridad Social como son las competencias de las mutuas. Principalmente las competencias del Instituto Nacional de la Seguridad Social son dos en lo que nos refiere a este tema, que uno es el control, el reconocimiento del derecho de otras prestaciones contributivas, entre ellos las incapacidades temporales, y luego está la coordinación, la planificación y el seguimiento de las unidades médicas en cuanto a incapacidades temporales y a incapacidades permanentes. Y las mutuas serían también el control, el reconocimiento de la gestión de acuerdo de ciertas prestaciones económicas, sobre todo con contingencias profesionales, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. ¿Qué es lo que ocurre? Que con la nueva ley implica que si el empresario quiere, con la mutua que tenga, las contingencias comunes, puede hacer el control y la gestión de las contingencias, o sea, las contingencias profesionales a las contingencias comunes. Es decir, que cuando un trabajador tiene una baja médica y va a su médico de cabecera, si el empresario quiere, pasa al control de la mutua. ¿Eso qué le implica al trabajador? Primero, que tiene que acudir a todos los reconocimientos médicos de la mutua, todos los tratamientos que le dé la mutua, presentar todas las partes de acuerdo y toda la información de la mutua. Eso por un lado. Por otro lado, le implica a las mutuas que tienen acceso a nuestro historial clínico, de acuerdo, los facultativos de las mutuas, tienen acceso a nuestro historial clínico de los servicios públicos de salud. Y a su vez, la obligación del trabajador va a presentarse de acuerdo a estos reconocimientos médicos, porque si no se presentan estos reconocimientos médicos, se ha modificado la LISOS, de tal manera que se va a suspender la extinción y sea un procedimiento de infracción. Además, conviene recordar que hay un artículo, que es el artículo 44 del Real Decreto Legislativo 6 barra 2000, que lo que establece es la posibilidad de que los facultativos de las mutuas den la capacidad de las altas en contingencias comunes. Una gripe, un resfriado, cualquier tipo de situaciones, eso es lo que se prevé. Está pendiente de desarrollo. A día de hoy, con la norma normativa, lo que establece es que las mutuas puedan establecer propuestas de altas. Cuando hay una propuesta de alta, el Servicio Público de Salud, la Inspección Médica, tiene un plazo de cinco días para responder y, si no responde, va al Instituto Nacional de la Seguridad Social, de acuerdo, y tiene cuatro días para responder. A su vez, hay una serie de subcomisiones de seguimiento de la incapacidad temporal donde están presentes las mutuas, concretamente la Asociación Española de Mutuas de Accidentes de Trabajo. Y allí se tratan también temas como, por ejemplo, cómo van las propuestas de las mutuas, de acuerdo, de altas de las incapacidades temporales y luego también se pueden tratar un tema bajo el eufemismo de racionalización de la incapacidad temporal del gasto, pues se habla de la prevalencia, de que hay que reducir los costos, de acuerdo, que luego poco a poco iremos explicando. Y a su vez también reciben un manual de tiempos óptimos, de acuerdo, de duración de las incapacidades temporales, que a partir de ahí todo, luego iremos demostrando cómo los trabajadores van a sufrir una serie de recortes y de persecuciones cuando están en incapacidad temporal, ¿de acuerdo? Sí. Antes has nombrado la obligatoriedad de presentarte a los reconocimientos que te hacen las mutuas. ¿A qué viene ese interés por parte de las mutuas? Hombre, el interés viene de una manera, en teoría, es para vigilar, para acelerar procesos, de incapacidad temporal, pruebas que a lo mejor van con retraso en el servicio público de salud, pues la mutua te lo va a facilitar. Pero realmente lo que te puedes encontrar es con una presión, ¿de acuerdo?, por parte de las mutuas para que tengas que hacer un reconocimiento médico, para que te tengas que presentar, para que tú tengas que presentar informes médicos. Daros cuenta que la ley de protección de datos, precisamente los datos más especialmente sensibles son los de afiliación política y los datos médicos. Y tú le estás dando tus datos médicos. Luego viene la coletilla de que, bueno, siempre puedes hacer tu acceso a oposición, etcétera, etcétera. Pero realmente estamos teniendo facultativos médicos de una mutua que no sabemos que son personal público, que no es personal público, que no sabemos la contratación que tienen de nuestros datos médicos. Tomás, ¿a qué llamamos accidente laboral? Bueno, un accidente laboral es todo aquel accidente que sufre una persona trabajadora yendo a trabajar o volviendo del trabajo. El que sufre en el propio desempeño de su puesto de trabajo, en el tiempo habitual y en el lugar de trabajo. También las enfermedades que pueda contraer esa persona a causa de la realización de su trabajo. Aunque en este caso va a tener que probar que la enfermedad se le ha ocasionado el puesto de trabajo. Y también aquellas enfermedades que pueda padecer anteriormente y que se puedan haber agravado como causa de un accidente laboral. La determinación de que una enfermedad de una persona trabajadora sea un accidente laboral y no una baja común, como bien ha apuntado antes Paco, tiene que ver mucho con el dinero. El dinero que se va a ahorrar la empresa mediante unas menores cotizaciones a la seguridad social si acredita que no ha sido sancionada por la inspección de trabajo y que aparte de eso ha descendido su siniestralidad. Y la única forma de demostrar que ha descendido esta siniestralidad es hacer pasar accidentes de trabajo por enfermedades comunes. También tiene un perjuicio notable para las personas que se ven afectadas en esta situación, puesto que su remuneración va a ser menor, ya que la remuneración en caso de un accidente de trabajo es del 100% y en caso de una baja por una contingencia común, será en los tres primeros días no percibirá nada, a partir del tercer día y hasta el día 20 percibirá un 70% y a partir del día 21 un 75%. Hay convenios que mejoran estas cantidades, pero la generalidad de las personas trabajadoras estaría en esas condiciones. Tomás, hay también un apunte, apuntarte que no solo eso también, sino el hecho de que cuando hay un accidente de trabajo se tienen que investigar las causas y evidente por el hecho de no reconocerse como accidente de trabajo puede estar la causa del accidente persistiendo en la empresa. Y luego además también está lo que sería el recargo de prestaciones, que no sé si lo has llegado a apuntar, el recargo de prestaciones en el cual si una empresa no cumple la normativa, la ley de prevención, tiene un recargo aparte de todo lo que serían las prestaciones, tanto por incapacidad como lo que derive. ¿Y qué trabas suelen encontrar los trabajadores a la hora de intentar acreditar que la enfermedad que tienen la han contraído en el trabajo? Pues básicamente, sobre todo a nivel documental, demostrar si una empresa, por ejemplo, no tiene evaluado un riesgo concreto, ligar la causa del accidente con el riesgo que genera la actividad de trabajo, o sea, ese es el principal problema para ligar. Entonces, ahí pues hace falta testigos, hace falta una evaluación de riesgos, documentarlo bastante bien porque nos encontramos con eso, trabajadores derivados a la seguridad social, que reclaman la contingencia, que se encuentran con toda una serie de trabas, tanto del propio servicio público de la salud, de la seguridad social, como luego a nivel de magistraturas, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un proceso de documentarlo bastante bien, con la ayuda, pues, evidentemente, de nuestros servicios jurídicos, de los delegados de prevención, que es clave en esta trama, es que haya un buen comité de seguridad y salud, velando, pues, precisamente por estas malas prácticas habituales, vamos, en común en todas las empresas. Y ligado a esto, Teresa, ¿pueden intervenir las mutuas en casos de enfermedad común? En primer lugar, las únicas competentes para dictar altas y bajas en contingentes comunes, es decir, accidentes no laborales, y enfermedad común son los personal sanitario del servicio público de salud, a pesar de, es decir, que la mutua inicialmente no puede cursar el alta ni la baja de esas contingentes comunes, pese a que es una reivindicación histórica por parte de las mutuas, de los empresarios. Sin embargo, como bien ha comentado Sergio anteriormente, las mutuas sí que pueden ser responsables de la ejecución de la prestación económica, de las contingencias comunes, del accidente no laboral y de la enfermedad común. Y, conforme a ello, pues, puede tener las siguientes facultades, que son fundamentalmente dos, que son las propuestas de alta, que las mutuas, ante los informes complementarios, el seguimiento de control, detecta que ellos interpretan que esa persona es apta para trabajar y, por tanto, trasladan la propuesta de alta al servicio público de salud. Si no responde o desestima esa propuesta de alta, tiene una segunda oportunidad ante el INSS. Bien, y los plazos son, efectivamente, cortos, cinco en el primer lugar y cuatro días en el INSS. Esta reducción del plazo para contestar tanto del servicio público como del INSS es una de las novedades de las modificaciones de la normativa de la IT, concretamente del Real Decreto 625-2014, que es el que regula el control de las ITES dentro de los primeros 365 días. Y la segunda facultad que tienen las mutuas en las contingencias comunes es el reconocimiento médico, bien, que es obligatorio y que tiene que tener un plazo mínimo de preaviso al trabajador, a la persona trabajadora de cuatro días. Si se ausenta y no justifica en el plazo legalmente establecido, se puede extinguir esa contingencia común. Bueno, como ya hemos visto, las mutuas, en lugar de ser una ayuda y un apoyo para los trabajadores, son cómplices de las grandes empresas. Víctima de esto, desgraciadamente, fue nuestra compañera Noelia. Yo un día voy a trabajar, se me sale en la rodilla, justo enfrente, y tengo una alusación en la rodilla. Voy a urgencias, me ponen una escayola, porque tuve una alusación pátelar autorreducida, la cual al día siguiente me derivan a la mutua de Mercadona, Humibale, y una doctora me retira la escayola. A la semana y poco me dicen que tengo, el jefe de médico me dice que tengo que ir a trabajar con muletas, que empiece a ir a trabajar, pero que vaya con las muletas, pero que vaya sin el uniforme, para que por imagen la gente no me vea, que es lo que hacen normalmente. Empiezo a ir a trabajar y cuando ya no aguanto más voy a la doctora de cabecera y tengo un hueso partido de la rodilla, cuando ellos decían que era una característica personal mía. Estamos en proceso y hicimos nada más que un juicio de cambio de contingencia, lo cual no alegaron siendo la misma pierna la misma lesión, puesto que decían que entre baja y baja transcurría el año del que me habían hecho ellos ir a trabajar con muletas, diciéndome que no tenía nada. Yo estuve yendo a la mutua, iba a las mutuas por la mañana y por las tardes me iba a trabajar todos los días con muletas, porque la mutua humibale me decía que no tenía nada, que esto era una característica personal mía y que no tenía nada en la pierna y yo les decía que tenía algo en la pierna. No me hacían ni caso. Se reían de mí que no era nada, que Noelia, que no podemos hacer nada más por ti, que es que esto es una característica personal tuya y yo hasta que ya no aguante más, los dolores eran inaguantables, no podía ni moverme, decidí ir a mi doctora de cabecera y contarle todo lo que me estaba haciendo Mercadona, y son mutua humibale. La seguridad social en principio me dice que tengo un hueso partido de la rótula que durante tanto tiempo sin dejar de moverme me había destrozado ligamentos, cartílago, toda la rodilla por dentro como si tuvieras un zapato y no dejabas de moverlo durante un año pues por dentro así estaba mi pierna destrozada. Me operaron por primera vez y no quedó mal. En este momento tengo secuelas irreversibles porque no empecé a rechazar el implante, tengo síndrome del dolor regional complejo tipo 1 y tengo un dolor que es inaguantable diariamente. La mutua humibale hace esto porque yo creo que están totalmente comprados. La doctora que a mí me retira la escayola el primer día no es ni traumatóloga. Ella me quita la escayola y me dice que no tengo nada. Cuando yo esa escayola la tenía que tener de dos a tres semanas y yo sabía que no estaba bien puesto que en todo momento se lo hago de saber y ellos insisten constantemente en que no tengo nada. Entonces no sé por qué lo harán pero pero yo lo que sí sé es que tenía algo y se demostró que todo el tiempo que yo les reiteraba que tenía algo en la pierna ellos eran conscientes y se estaban riendo todo el mundo de mí. La situación que ahora mismo yo tengo es una limitación enorme. No puedo descansar por la noche, el dolor es inaguantable, no puedo hacer como una vida normal, como yo era antes una chica normal, que te puedas mover, que puedas descansar, que pues una limitación muy grande y con dos hijos pequeños a cargo. Entonces todo esto a nosotros nos ha modificado la vida que es una pesadilla, es un horror, no se lo deseo a nadie. Pues Mercadona lo que me deja parecer a mí lo que yo entiendo es que nos hace ir a trabajar enfermos estemos como estemos porque pone más ejemplos, es más, dice que si alguien tiene una muñequera en verano le decimos chico en lugar de ir en manga corta ir en manga larga. Entonces ellos son conscientes de que estamos enfermos y nos hacen ir a trabajar. Entonces todo esto en lesiones como la mía u otro tipo de lesiones deberían de no permitirse. La conclusión que saco es que a mí me ha arruinado la vida, que yo podía ser una persona sana y por una mala praxis y por el método que utiliza a mí me ha dejado inválida de por vida. No voy a dejar de luchar hasta que dejen de ejercer este método. Esto es solo un ejemplo pero realmente podríamos poner muchos más. Desgraciadamente el caso de Noelia no es un único caso. Sergio, ¿cuál es el objetivo de las mutuas y del INSS ante una incapacidad temporal? Pues por desgracia reducir costes. Ese es realmente el tema que hay subyace detrás de todo. Es decir, la ley de presupuestos generales del Estado cada año nos genera una serie de plazos tanto al Instituto Nacional de la Seguridad Social como a las mutuas. Por ejemplo, en el año 2018 algunos de los objetivos que tenía el Instituto Nacional de la Seguridad Social era conseguir una duración media máxima en día de cada proceso de incapacidad temporal de 51 días. No superar un porcentaje de procesos de IT respecto a los afiliados de 3,60% y conseguir un gasto directo máximo por afiliado de un euro de 410,43 euros. Estos son datos que así lo establecen y cada año de acuerdo hay diferentes partidas presupuestarias de incapacidades temporales y las mutuas pasan exactamente lo mismo. Entonces aquí lo que subyace al fondo de todo es una reducción de los gastos de incapacidad temporal. Además hay que recordar que en cualquier momento una incapacidad temporal el Instituto Nacional de la Seguridad Social tiene la posibilidad de hacerse cargo de esa incapacidad temporal y controlarla. Y para ello utiliza un manual que luego entraremos si queréis explico un poquito más es un manual de los tiempos óptimos de incapacidad temporal. Ahí se establecen las duraciones máximas de cuando dura un proceso una lumbalgia una ciática etc. Que se tienen en cuenta varios factores. Por uno el factor un tiempo óptimo es el tiempo estándar una lumbalgia tiene la duración que sea un factor corrector de edad un factor corrector de sexo y un factor corrector de ocupación. Que casualmente o mejor dicho causalmente por ejemplo los directores y gerentes tienen más duración de la incapacidad temporal. Por ejemplo ante un proceso infeccioso de acuerdo un director y un gerente va a tener una mayor duración de tiempo óptimo de su duración dite que un trabajador atención al público. o ante un proceso de enfermedad mental de acuerdo y trastornos adaptativos va a tener mayor duración el proceso de incapacidad temporal que por ejemplo de un militar que porta un arma. Con eso está dicho absolutamente todo. Entonces esto que viene a decir viene a decir que a partir de aquí sacan unos diagnósticos que le llaman DEC diagnósticos de especial control. Concretamente son los problemas osteomarticulares y ansiosos-depresivos y a partir de aquí el INSS de acuerdo va a hacerse a mirar y pasar reconocimientos médicos. De tal manera que cuando ellos tienen un proceso que le llaman criterio SAS que cuando tienes una incapacidad temporal da lo mismo que sea el servicio público de salud ellos tienen un porcentaje que le llaman porcentaje de altable y en base a ese porcentaje te van a pasar más reconocimiento médico. De tal manera que cada vez con menos reconocimientos médicos se están dando más altas porque lo que se está buscando al final de todo esto es que haya menos control de la incapacidad temporal y que quede claro que aquí no está persiguiendo el fraude aquí no están persiguiendo empresas ficticias trabajadores que no tengan un tratamiento médico o un trabajador que en el último momento le ha habido una cotización un aumento de la cotización para que la incapacidad temporal se le pague más no, no, no se está buscando eso porque esto no existe ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que se está buscando realmente? Una reducción de los gastos de incapacidad temporal entonces bueno pues el ejemplo es claro Hay tantas cosas que decir Si queréis que me enrolle más pues bueno puedo seguir viendo más cosas pero es que si no pues no dejaría a la situación O sea que al parecer los ricos sufren más que nosotros Bueno los ricos también lloran ¿no? No ven a ser y algo así en este caso creo que sufren menos más tiempo pero menos Paco como trabajador de la SEAT donde hay cadenas de montaje ¿esos trabajos de carácter repetitivo suelen tener consecuencias para la salud de las personas trabajadoras? Bueno no lo digo yo lo dice vamos hasta hasta la OMS y a ver el tema del trabajo en cadena que sufrimos en las industrias del metal en las manufactureras bueno en gran parte de los sectores laborales tiene unas consecuencias nefastas nefastas para la salud de los trabajadores y hay dos principios de la ley de prevención dos principios de la actividad preventiva que uno dice hay que evitar los trabajos repetitivos y monótonos y luego hay hay otro principio que no recuerdo qué número es en el que habla de que hay que adaptar el trabajo al puesto de trabajo y adaptarlo a la trabajadora o al trabajador y está claro que aquí se incumple sobre todo en las cadenas de montaje se incumplen estos dos principios y el resultado grandes índices por ejemplo en SEAT estamos por encima de la media del sector en asentismo en accidentalidad la clave de todo esto está en el propio diseño del puesto de trabajo ese es el gran fracaso el gran fracaso de de las propias empresas son incapaces no quieren invertir precisamente en desarrollar puestos de trabajo que sean que no sean lesivos y dañinos para los trabajadores y ahí ese es el principal campo de batalla en el que tenemos que incidir si se quiere hacer prevención real porque lo que estamos hablando hasta ahora estábamos hablando de reparación reparar a aquellos trabajadores y trabajadoras que el propio sistema en el que vivimos es incapaz de darles pues vamos de tener un puesto de trabajo en el cual no pierdan la salud y básicamente es el propio desarrollo el propio diseño porque lo podemos ver en las propias evaluaciones de riesgo es una herramienta básica la evaluación de riesgos en la cual ya se define ostras riesgos ergonómicos moderados riesgos para extremidades superiores espaldas etcétera y ya ponen medidas correctoras una evaluación de riesgos lo que consiste es en evaluar el riesgo y corregirlo y la propia medida correctora es modificar el puesto de trabajo esa propia medida correctora es básicamente imposible por no decir inviable tal y como se conciben las líneas de producción y luego al final acaba diciendo medida correctora secundaria es reducir el tiempo de exposición al riesgo es reducir el tiempo de trabajo que evidentemente ojalá la reducción del tiempo de trabajo es la que nosotros defendemos hacia las 30 horas o menos pero claro lo que hablan las empresas es de rotar rotar se solucionan los problemas que generan los movimientos repetitivos cuando estamos viendo que lo que hace es dilatar en el tiempo pues las lesiones que acaban sufriendo la mayoría de trabajadores por no contar de que muchísimas rotaciones son en puestos de trabajo donde están precisamente trabajando con las mismas partes del cuerpo por lo tanto esa rotación no es efectiva como tal bueno vamos a hacer ahora una pequeña pausa publicitaria para incitaros a visitar Ruesta bueno tenéis ahí Ruesta para visitarla siempre siempre que queráis Teresa retomando el tema ¿hay alguna relación entre la enfermedad y el trabajo y el género? bueno pues lamentablemente la salud laboral y el género tiene una relación directa así como en el resto de dimensiones de la sociedad y como en el resto de facetas del derecho es necesario una implantación real y efectiva de la perspectiva de género tanto en las condiciones laborales como en el tema de prevención y salud laboral en el actual mercado laboral fuertemente precarizado pues las mujeres tenemos más probabilidades de sufrir riesgos laborales fundamentalmente por las condiciones laborales más precarizadas que no lo digo yo lo dicen las estadísticas del INE y de Eurostat y que derivan por tanto mayores riesgos laborales las desigualdades laborales que tienen un impacto en la salud laboral pues de las principales por decir algunas pueden ser las siguientes la segregación horizontal que supone que la presencia una mayor presencia femenina en determinados sectores que suelen ser más precarizados a su vez la segregación vertical o techo de cristal que implica que las mujeres no podemos subir ascender promocionar a determinados puestos de trabajo y determinadas tasas de actividad como la parcialidad o la temporalidad que conllevan trabajos que son peores retribuidos con peores condiciones laborales todo ello pues todo ese cúmulo de precariedad está directamente relacionado con la salud laboral con tener peores condiciones de trabajo a nivel de salud y de prevención por otro lado también hay riesgos laborales específicamente de género como son la doble jornada la discriminación el acoso sexual o por razón de género que alunen esos factores de género que se mezclan con las condiciones laborales y un ejemplo paradigmático de explotación laboral y de peores condiciones de salud laboral pues es la actividad del servicio doméstico que es una de las ocupaciones que tiene mayores altas peores condiciones de trabajo que no tienen prestación por desempleo y que ocupa mayoritariamente las mujeres y las mujeres migrantes con papeles o sin papeles y ya aprovechando que hace unos días fue el 8 de marzo ¿qué te parece a ti que se utilice la excusa por así decirlo para deslegitifizar este movimiento de que no son los hombres los que más sufren los accidentes laborales o sea ¿qué se debe esto? Bueno yo entiendo que las estadísticas son unas que yo creo que es obvio es notorio que hay una desigualdad laboral que se está impulsando incluso propuestas legislativas en el parlamento haciéndose eco de esa desigualdad laboral todos los partidos políticos claro cada uno hace una interpretación sesgada y torticera de esa situación escuchábamos hablar de los diferentes tipos de feminismo feminismo laboral lo que hay que atender es no se puede desligar un feminismo con una situación de clase en el que uno tienen un 1% pues tienen todos los recursos acumulan toda la riqueza frente a la mayor parte de la población que es la clase trabajadora especialmente las mujeres que tenemos una mayor precariedad no solo en las condiciones laborales sino en la salud laboral Tomás ¿cómo ha ido evolucionando progresivamente las funciones de las mutuas y la incapacidad temporal y su control? como se ha apuntado ya antes originariamente y exclusivamente asumían la gestión de las prestaciones derivadas de los accidentes de trabajo así como las bajas y las altas de estos accidentes de trabajo posteriormente a partir de 1996 asumen también la gestión de las prestaciones de las contingencias comunes hay otras dos modificaciones que son en 2007 que asumen también las prestaciones por el riesgo durante el embarazo y la lactancia natural y en 2011 las prestaciones por el cuidado de los menores afectados por cáncer o otras enfermedades graves pero la verdadera modificación lo que ha afectado y que ha cambiado las reglas del juego para las mutuas ha sido la ley de mutuas que también como se ha apuntado a partir de ese momento les otorga el poder efectuar un control y un seguimiento sobre las bajas por contingencias comunes lo que tiene las consecuencias que apuntó Sergio para la protección de datos de estas personas y además no tiene ningún objetivo relacionado con su salud el objetivo de este seguimiento por parte de las mutuas no es acelerar la curación de estas personas sino simplemente y simple y llanamente es intentar reducir el absentismo lo que se llama lo que entienden las empresas por absentismo y no me cabe la menor duda que el camino que va a seguir la legislación es otorgar a las mutuas ya la responsabilidad de no solo este seguimiento de las contingencias comunes sino incluso la posibilidad de ser las únicas responsables de dar las altas en estos casos o las altas si así lo estiman oportuno ¿Podríamos decir que las mutuas son los protectores del capital de los empresarios? Evidentemente de hecho las mutuas están formadas por empresarios no es un ente público es un ente privado con la apariencia de sin ánimo de lucro pero evidentemente protegen a los de su clase Sergio ¿Cuál es el gasto en relación con Europa por la incapacidad temporal en el Estado? A ver como siempre aquí sí hay una preocupación sobre el asentismo sobre los gastos etcétera bueno pues según datos sacados de la información económica complementaria que tenemos en el Instituto Nacional de la Seguridad Social en el periodo comprendido entre 2005 y 2014 que es en el periodo que tenemos datos hemos estado 1,9 puntos por debajo del gasto que hay dentro de la Unión Europea y por ejemplo comparándonos con Alemania estamos 3,5 puntos por debajo de lo que gasta Alemania en incapacidad temporal de lo que gasta Francia 2,7 y lo que gasta por ejemplo Holanda un 3,5% y además y ahora entraré que se me ha olvidado antes un pequeño apunte que voy a entrar y estos son datos que saca del informe estadístico que hace la intervención general del Estado del control de auditoría del Instituto Nacional de la Seguridad Social el gasto que representa en incapacidad temporal el gasto total del Instituto es 1,69% es un gasto ridículo no llega ni siquiera al 2% y voy a leer literalmente lo que dice este informe que dice lo siguiente que es el del año 2017 cabe señalar que de un gasto de 3.435 millones de euros en 2006 se pasó a 1.681 millones de euros en 2013 con una diminución global del 51% a partir de 2014 coincidiendo con el inicio de la recuperación económica se ha producido un cambio de tendencia y se ha enfrentado ligeramente el gasto de esta prestación debido a una mayor duración de los procesos de incapacidad temporal y a la elevación de la base de cotización que da lugar a un incremento de la base reguladora de esa prestación es decir que del año 2006 a 2013 se ha reducido el 50% del gasto de la incapacidad temporal esto es un recorte brutal todo lo que estaba diciendo en este momento aquí se establece y ahora porque hay un aumento empiezan a hacer una serie de control de incapacidades temporales por los tribunales médicos que le están obligando a pasar una serie de reconocimientos médicos por día y además un porcentaje de altas es decir aquí ya no están privando criterios médicos de que hoy tengo una incapacidad temporal y a mí va un criterio médico sino que están primero son criterios económicos y consecuencia de esto en el año 2016 se dio un informe del Instituto Nacional de la Seguridad Social de las altas que ha dado en procesos de menos de 350 días y nuevamente casualidades no causalidades de la vida ¿cuáles son las profesiones que más altas han tenido? pues los peones agrícolas en primer lugar y luego las empleadas de lugar que son aquellas que he dicho que había unos diagnósticos de especial control que son las lumbargías ¿de acuerdo? aquellos diagnósticos que están persiguiendo ¿de acuerdo? has dado antes la diferencia de gastos entre otros países europeos y España y también la disminución en el gasto tan significativa ¿esto repercute en el estado de bienestar? si redujéramos el gasto en pensiones al 50% ¿qué pensiones tendríamos? si redujimos el 50% de las prestaciones en desempleo ¿qué desempleo tenemos? aquí se está reduciendo el 50% en incapacidad temporal aquí ya no depende que yo tenga una cotización una carencia y a partir de ahí tengo una incapacidad temporal porque tengo un problema médico no, no aquí depende de que haya una cuantía económica lo está metiendo por la puerta de atrás o por debajo de la alfombra pero es que se ha reducido el 50% que se dice pronto no es un 5 ni un 10 el 50% o sea no solo nos quitan nuestra pulvalía sino también nuestra salud efectivamente bueno ahora nuestra compañera Ángela nos va a dar el briconsejo de este mes hola a todas y bienvenidas al brico hoy queremos hablaros sobre la estafa de las mutuas y qué hacer si sufres un accidente o una enfermedad laboral porque en la actualidad las empresas no nos lo ponen nada fácil a la hora de darnos la baja laboral por lesiones o enfermedades profesionales producidas a consecuencia de la realización de un trabajo concreto durante largos periodos de tiempo encima tendrás que soportar que el empresario de turno tenga la poca vergüenza de recriminarte que esa lesión o enfermedad que sufres por trabajar puede estar motivada por causas ajenas al propio trabajo ¿por qué hacen esto las empresas y qué interés pueden tener las mutuas en no reconocer los accidentes laborales? pues bien es muy sencillo cuando una persona se lesiona en su puesto de trabajo la empresa tiene la obligación de revisar los riesgos y las medidas preventivas de ese puesto de trabajo con el fin de evitar que vuelva a suceder cuando ocultan los accidentes de trabajo y sobre todo las consecuencias que estos tienen para las personas trabajadoras empresas y empresarios se están librando de invertir para corregir o modificar ese puesto y también que inspección de trabajo le realice seguimientos además al no reconocerse que tu puesto de trabajo te ha ocasionado una lesión o una enfermedad no se investigarán las causas ni tampoco se aplicarán medidas preventivas para evitar que vuelva a suceder y por último al maquillar estos datos las empresas pueden lograr beneficios económicos de la administración pública que premia la baja sinestralidad laboral de la misma es importante que como trabajadores y trabajadoras actuemos contra estas situaciones sin miedo porque si no se reconocen los problemas de salud derivados del trabajo tampoco se valorarán adecuadamente su importancia real ni serán visibles para la sociedad esto concretamente supondrá un coste al servicio de salud público muy elevado un coste que pagamos entre todos y todas con nuestros impuestos además estaremos renunciando a realizar otro tipo de acciones y compensaciones económicas a las que tendríamos derecho como el derecho a no pagar el tratamiento farmacológico y los desplazamientos a centros de salud nuestra prestación económica será mayor o tendremos derecho a una indemnización si padecemos secuelas o una lesión permanente no invalidante es importante recordar también que los accidentes laborales en el peor de los casos cuestan la vida a muchísimas personas en nuestro país solo en 2018 los accidentes laborales provocaron 652 muertes el máximo en los últimos 7 años en cualquier caso es importante estar organizados en un sindicato en CGT estamos dispuestos y dispuestas a ayudarte asesorándote en cualquier duda que tengas sobre esta cuestión para que sepas actuar si crees que has sufrido un accidente de trabajo o una enfermedad laboral acordaros de dar a like comentar abajo y compartir por todas las redes sociales nos vemos en las calles un besito y hasta la próxima las mutuas en teoría son la protección que tenemos ante el trabajo Paco ¿cómo debe actuar una trabajadora ante un accidente laboral o una enfermedad profesional? básicamente habría que diferenciar el accidente de trabajo de la enfermedad la enfermedad tiene que venir ligada precisamente al puesto de trabajo entonces hay que demostrar o en base a una evaluación de riesgos previa o en base a estudios médicos etcétera de que la enfermedad deriva la enfermedad que tienes deriva del trabajo pero el caso del accidente en concreto es mucho más sencilla la propia pelea aparte partimos de que todo hay que documentarlo porque todo va a acabar vas a tener que acabar demostrando ante terceras personas de que has sufrido un accidente de trabajo básicamente si hay un parte de accidente si sufres un accidente y hay un parte de accidente pues ahí ya lo tienes todo bastante bien bien hilado para que te reconozcan te reconozcan el accidente laboral y por lo tanto una baja laboral si no hay parte de accidente el problema pues radica en que pues va la empresa va a intentar negarlo o ocultarlo por lo tanto a partir de que sufres el accidente tienes que empezar pues ser muy escrupulosa con pues con con todo el papeleo como tal o sea primero desde el papel de atención de la primera atención que te hacen en el servicio médico de la empresa o en la mutua que es una es una obligación que tienen pues cualquier servicio médico cualquier médico de entregarte un informe cuando te visita y te atiende tiene tiene esa obligación de de extender pues un informe en el cual venga pues la patología el diagnóstico venga el tratamiento aconsejado etcétera y es es un derecho de la trabajadora exigirlo porque es un informe suyo con sus datos por lo tanto a partir de ahí desde esa primera visita nos documentamos con el parte de accidente o sea con el informe de la atención médica si nos siguen reconociendo de que eso no nos lo hemos hecho en el puesto de trabajo está claro que hay que acudir a a médico a la doctora de cabecera y decirle explicarle la situación e iniciar un proceso de cambio de contingencia una reclamación de la contingencia que esto es también pues precisamente lo mismo ya es la palabra de tu palabra contra la de la empresa luego después de precisamente pues hay varias maneras también de facilitar el tema pues sobre todo en todo el servicio público de salud hay un área de salud laboral donde se puede acudir se puede hacer informe que es un área que tiene en especial conocimiento en temas laborales y luego está precisamente en fábrica por ejemplo en la empresa en concreto pues acudir a acudir a la CGT o si no es la CGT pues acudir al comité de seguridad y salud pedir toda la documentación desde el historial pues en el puesto de trabajo el historial que ha habido de accidentalidad desde la evaluación de riesgos toda una serie de que cuanto más nos documentemos más fácil será pues precisamente demostrar demostrar que la cosa ha sido laboral Tomás ¿qué está haciendo la CGT en relación a esta problemática? Bueno actualmente estamos realizando una campaña de difusión y concienciación entre las personas trabajadoras sobre cuáles son sus derechos y cómo actuar ante el funcionamiento de las mutuas para ello hemos editado unos materiales en colaboración y quiero agradecer la aportación de la Federación del Metal de la CGT que ha sido fundamental para su confección que entendemos que son fáciles de entender y que deberían ser una herramienta útil para luchar contra estos abusos que a lo largo de todo el programa hemos visto que se están dando y además estamos efectuando una campaña concreta que consiste en movilizaciones frente a sedes del INSS o de las mutuas los días 28 de cada mes desde el 28 de febrero hasta el día 29 de abril puesto que el 28 de abril que es el día internacional de la salud laboral coincide en este caso aparte de con las elecciones generales coincide con domingo lo hemos trasladado al 29 de abril entendemos que tenemos que concienciar tanto a la clase trabajadora como a la opinión pública de que no se puede consentir que se expulie un bien público como es el de la salud la salud en el trabajo en este caso y que se entregue descaradamente a manos privadas has hablado de algo que habéis preparado unos documentos unos folletos unos folletos ¿dónde se pueden conseguir? están disponibles en la página web de CGT y en teoría deberían estar en todas las empresas en las que CGT tenga presencia hemos procurado hacerlos lo más gráficos posibles y lo más sencillos porque como se ha visto también a lo largo del programa hay términos y conceptos complejos y hemos procurado hacerlo como se diría en mi pueblo con santos que es mucho más fácil de entender Teresa ¿qué se puede hacer a nivel jurídico? bueno pues la verdad es que tenemos el hándicap en este ámbito como apuntaba Tomás que tanto en la normativa es decir en aquel instrumento donde te facilitan los derechos y obligaciones del empresario tanto la normativa de prevención de riesgos laborales como la normativa de control de las IT es una normativa súper extensa muy prolija y muy poco accesible entonces yo lo que diría fundamental es por través de estos materiales es el autoconocimiento individual de cada persona trabajadora de conocer sus derechos me parece que el sindicato entiende que es una cuestión fundamental así como teniendo en cuenta la casística que comentaba Paco de que te te accidentas en el trabajo pero vas a la mutua no te reconoce entonces tienes que te manda al doctor de la seguridad social los plazos son muy cortos entonces sí que hay que acudir rápidamente a las servidas jurídicas al sindicato al delegado de prevención para intentar actuar lo más pronto posible porque son plazos muy cortos entonces hay que intentar actuar rápido pues para presentar la oportuna reclamación administrativa o lo que corresponda pero vamos fundamentalmente autoconocimiento de los derechos y servicios jurídicos del sindicato Sergio ¿crees que el INSS debería asumir todas estas competencias y en qué condiciones de ser así? A ver primero evidentemente a mí las mutuas me sobran son intermediarios con lo cual lo único que hacen es encarecer un producto o sea gastar más aquí sobran y luego de amor ceñinos los acuerdos de la CGT de la recuperación de los servicios públicos esto debería ser un servicio público que por desgracia no es un servicio público es un servicio estatal porque el Instituto Nacional de la Seguridad Social no está funcionando como un servicio público por todo lo que he estado diciendo ¿qué entendemos por un servicio público? pues bueno pues que los objetivos sean transparentes que los representantes de los trabajadores y los representantes de la ciudadanía puedan entrar de acuerdo en la gestión de acuerdo en la autogestión o en la cogestión de acuerdo del Instituto Nacional de la Seguridad Social es decir que primen criterios médicos y no criterios económicos porque aquí nadie está buscando las causas de esos diagnósticos de especial control porque hay tantos trastornos osteomiarticulares que están directamente relacionados con los problemas ergonómicos de acuerdo lo que ha hecho el compañero de adaptar el puesto de trabajo al trabajador y no al revés adaptar el trabajador al puesto de trabajo y problemas de acuerdo de ansiedad depresivos yo creo que es por el acceso de carga de trabajo aquí no prima absolutamente nada de esto y luego por ejemplo que el trabajador o la ciudadanía pueda tener acceso de acuerdo a toda la documentación pueda tener acceso a cuando se reúne el equipo de evaluación de incapacidad de Ciudad de la Alta que tenga acceso o un representante suyo a donde se está tramitando su proceso de incapacidad temporal es decir que funcionemos con unos servicios públicos por último a modo de ejemplo de acuerdo esto está todo muy ligado con el tema del déficit público ese famoso que no podemos gastar más del 3% pero no conviene olvidar que los gastos militares no entran dentro del déficit público o sea yo puedo gastar lo que quieran en fragatas y en submarinos pero ojo que en incapacidades temporales y en pensiones no puedo gastar lo que a mí considero oportuno con eso está dicho todo de acuerdo considero Tomás ¿qué ganan las empresas con todo esto? Bueno yo creo que ha quedado bastante claro que las empresas tienen un interés muy elevado en ser ellas mismas quien controlen los procesos tanto de accidentes laborales como de enfermedades comunes y para ello no hay nada mejor con instrumentos como las mutuas que vamos para mí es una auténtica falacia que sean empresas sin ánimo de lucro en la mayoría de los casos detrás de una mutua hay una empresa de salud privada el caso más paradigmático probablemente sea la mutua Fremap que tiene detrás al grupo sanitario MAFRE y al grupo de seguros MAFRE es evidente que alguien tiene que pagar por ese tratamiento por esos controles médicos y quien cobra de ese dinero que lo pone el Instituto Nacional de la Seguridad Social es la empresa médica que presta el servicio la mutua es un simple intermediario lo que se pretende además es criminalizar a la persona enferma una persona enferma hay que procurar que se recupere lo antes posible no que vaya a trabajar lo antes posible y aquí estamos haciéndolo al revés las mutuas están intentando que las personas enfermas acudan a su puesto de trabajo lo antes posible no que sean en lo antes posible si a la nueva ley de mutua y a la regulación que exista al respecto le sumamos la última reforma laboral con la modificación del artículo 52D que habla sobre el asentismo yo encuentro que está el resultado ideal de la ecuación que es buscar un parámetro fácil para despedir a las personas enfermas de una forma sencilla y con poco coste económico bueno ya casi hemos terminado el programa y como siempre os traemos nuestra agenda rojinegra hasta el 14 de marzo podréis disfrutar de la exposición Mujeres en el anarquismo español en la biblioteca de la Universidad de Zaragoza el 6 de abril habrá una manifestación centralizada en Madrid convocada por el movimiento Caminando bajo el lema Caminando por la Igualdad de Derechos y Libertades a las 18 horas desde Cibeles a Plaza de España el jueves 14 de marzo en el Ateneo Libertario La Idea se va a proyectar el documental sobre la vida de Octavio Alverola en la brecha Anarquistas contra Franco El 22 de marzo participaremos en la charla coloquio con Raúl Cibetzi en la librería Traficantes de Sueños a las 19 horas sobre México Megaproyectos y Resistencias EZLN CNI frente a las políticas de López Obrador El 26 y 27 de marzo la Red Sindical Internacional de Solidaridad y Lucha se reunirá en Milán para coordinar la acción sindical y social sobre las pensiones en Europa Durante el 30 y 31 de marzo la Red Europea Zapatista se reunirá en los locales de la CGT para organizar las redes de rebeldía y resistencia europeas y de apoyo al EZLN CNI El sábado 30 nos concentraremos a las 19 horas frente a la Embajada de México en Madrid Carrera San Jerónimo 46 Bueno, si alguno de vosotros quiere añadir algo más es ahora el momento No, nada más bueno, yo si acaso decir y trasladar a la clase trabajadora que la importancia que tiene la salud en el trabajo y que frente a los intereses de las empresas yo creo que hay que anteponer la salud de las personas Pues con este broche final por tu parte muchas gracias a nuestras invitadas por venir y a vosotras que nos veis siempre desde casa y nos acompañáis un mes más Recordad que el 19 de marzo vuelve un programa más de libre pensamiento y el 26 otro de rojo y negro en lucha Nosotras volveremos a ver el 9 de abril Ahora os dejamos con un vídeo de la manifestación de Madrid del pasado 8 de marzo Un beso y hasta la próxima Estamos aquí para reivindicar la igualdad romper la brecha salarial que se nos tengan en cuenta todos los cuidados de familia de hijos para acabar con la violencia de género por todas las que estamos aquí por las que ya no pueden contarlo porque han sufrido esa violencia de género y por las generaciones futuras para no perder todos esos derechos Porque estamos hartas de estar hartas porque todas en algún momento de nuestras vidas hemos sentido miedo y queremos que todas estas injusticias y desigualdades desaparezcan Estamos aquí para reivindicar los derechos de las mujeres para que caiga el patriarcado que nos tienen aquí fatal Por defender nuestros derechos Por los derechos de las mujeres por la brecha salarial por el trabajo invisible son más de mil motivos podemos seguir así mucho tiempo Es que tenemos mil reivindicaciones entonces abolir el patriarcado fuera machismos fuera violencias y que podamos salir a las calles tranquilas y libres Sobre todo la económica que tenga la igualdad para subir de puesto Para acabar con la violencia de género no podemos consentir que sigan muriendo mujeres a manos de hombres por razones de separaciones de todo lo que vemos día a día en los telediarios Luego yo creo que es muy importante también que podamos como mujeres desarrollar nuestras carreras profesionales que no nos veamos estancadas por tener que cuidar a la familia que es importante pero que también los hombres se impliquen y que podamos crecer laboralmente que no tengamos miedo a salir a la calle y yo creo que esas son las principales reivindicaciones Que tengamos mejores salarios por ejemplo que eso está muy mal que comemos menos que cuando estemos embarazadas tengamos las mismas oportunidades que tienen los hombres que se rompan las cúpulas de cristal por evitar la violencia hacia las mujeres por la violencia institucional y por la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos Dejas que somos feministas malvadas y abortistas y no nos pueden controlar Gracias por ver el video Gracias por ver el video